Hola, hoy os voy a traer algunas tarjetas para daros ideas para hacer con la colección Winter y Feliz Navidad de Guillemois. Empezamos con la primera para la que he utilizado una base de 10x15 en la que he troquelado un agujero en la parte inferior derecha. He cortado un trozo del papel decorado de la primera página de la colección con la misma medida y lo he pegado en la parte interior de la tarjeta para que se vea a través del agujero troquelado. Después he recortado algunas de las formas y lo que voy a hacer es colocarlas dentro del círculo. El zorro de color rosa lo he puesto dentro con unas almohadillas 3D y solamente lo que voy a hacer es pegar algunos de los adornos alrededor. Lo que pretendo es enseñaros a hacer tarjetas muy sencillas exprimiendo al máximo la colección. Saldrán muchas más de las que yo he hecho porque da para mucho pero bueno en este vídeo os traigo una muestra. Una vez que tenemos colocados los elementos lo que voy a hacer es estampar. Sabéis que ha sacado Gigi en Mua una edición limitada de bases de metacrilato. Yo cuando vi la mía, la que tiene forma de ángel pensé que para imprimir igual resultaba incómoda pero al contrario con las formas que tiene a la hora de agarrar el metacrilato resulta muy cómodo y la estampación queda perfecta. Así que con esto ya tenemos nuestra primera tarjeta terminada. Para la segunda tarjeta vamos a utilizar los precortados que vienen en el interior de la colección. Con cada uno de ellos simplemente recortándolos podéis hacer una tarjeta. Yo he elegido el del medio que lleva impresas las palabras invierno en varios idiomas y como bueno la idea es hacer una tarjeta navideña lo que he hecho ha sido recortar las palabras y utilizar la parte de abajo que he cortado a nueve y medio de ancho para que me quede un borde alrededor de la tarjeta. Después simplemente he colocado una tira de wasi tape para suavizar un poquitín el borde y lo que vamos a hacer es colocar un sello en la parte superior y algunos adornos. Como os decía la colección tiene muchísimas posibilidades a la hora de realizar tarjetas. Yo os voy a hacer una muestra y lo que he intentado es eso que sean tarjetas que se puedan hacer rápido y sin mucha complicación por si tenéis que preparar muchas. Entonces pues bueno como os decía colocamos unos adornos con los nubos de color rosa y un poquito de Wink of Estela y también le voy a poner al final un poquito de Glossy Accent en el abeto de color negro por reforzar un poco los elementos ya que es una tarjeta muy plana y ya la tenemos finalizada. Para la tercera tarjeta vamos a utilizar también papel decorado de color amarillo el que tiene las estrellitas y dos tags de los precortados que vienen dentro de la colección. Lo que he hecho ha sido bordear el pino, el abeto de uno de los tags, coloco el papel de fondo y después meto uno de los tags dentro del otro. Les he puesto unas tiras a modo de etiqueta y ahora simplemente lo que voy a hacer es pegarlos con almohadillas 3D sobre el fondo de la cartulina. Me pareció buena idea porque el abeto me gustaba y entonces quería que resaltara un poco y me pareció buena idea que montara uno encima de otro. Con un cúter lo vais bordeando con cuidado y si no os ayudáis de las tijeras con cuidado de no rasgar el papel. Y bueno pues de esta forma tan sencilla tenemos también preparada nuestra tercera tarjeta. Para esta tercera tarjeta he vuelto a utilizar la primera página de la colección que ya como habéis visto en la primera la tenía recortada y simplemente lo que hago es contornear y recortar por el borde con la tijera pues todo el paisaje de abetos y de copos de nieve. Como os decía la colección tiene muchas posibilidades. Podéis utilizar cualquiera de los, si no os da pena, claro porque da pena, cualquiera de los papeles de la colección que casi todos tienen algún elemento que podéis utilizar como elemento principal en la tarjeta. Lo que esto también ha sido, bueno como la parte de arriba la tengo en blanco, he colocado un poquito de pintura acrílica que he rebajado con agua y he dado unos toques pues para hacer como unas gotitas de nieve. He utilizado pintura azul, podéis utilizar también pintura negra que luego se me ocurrió pues para darle un toque. Una vez que se ha secado la pintura lo que hacemos es estampar con la Versamark nuestro sello y con polvos blancos de embos pues vamos a hacer un cartelito con base negra pues para destacar también un poquito sobre el fondo blanco. A mí todavía no me han llegado los sellos de la nueva colección porque vamos se debieron de agotar en el momento en que Letty los sacó a la venta pero bueno estoy utilizando el pack del año pasado y algunos otros sellos que tenía. Como veis nada, simplemente coloco la bandera o la con unos cuadraditos 3D y ya tenemos lista nuestra cuarta tarjeta. Para esta quinta tarjeta lo que voy a utilizar es una base también de 10x15 cm y un trozo de papel decorado de la colección cortado a la misma altura. En este caso voy a usar también las maderitas con forma de casas, nubes y gotas de lluvia y lo que hago es pasarlas por el pack de tinta, de tinta negra pues para que coordine un poco. A mí esta es de las que más me gusta porque es como muy nórdica y súper sencilla de hacer también. Y nada, pues las pasamos por la tinta para teñirlas. Ya sabéis que las podéis utilizar también en tono natural, tienen un tono muy suave y muy bonito. Simplemente estampamos un sello, en este caso un Happy Christmas que tenía por casa y vamos a pegar los elementos sobre la tarjeta. Ya os digo que es una de mis favoritas porque es como muy nórdica, muy sencillita y no lleva nada de trabajo. Estuve dudando entre colocar dos casitas o las tres que tenía idea al principio, después con el sello me parecía que con dos quedaba mejor, después de tenerla terminada la miro y me parece que con tres, pero bueno ya sabéis que son esas cosas que pasan cuando estamos haciendo algún diseño. Como el fondo queda un poco blanco, simplemente lo que he hecho ha sido con un rotulador negro hacer un falso cosido a lo largo de toda la línea vertical del papel decorado y después también he dibujado a mano unas estrellitas y unos puntitos en la parte superior de las casas por rellenar un poquitín más. Como veis, una tarjeta sencillísima. Y vamos ya con nuestra última tarjeta, como no podía ser de otra forma tenía que usar esta bola de nieve que es como ideal de la muerte y nada, simplemente lo que he hecho ha sido recortarla por el contorno. También esta está dentro de los precortados porque tenéis otra más grande para mini álbumes o así, dentro de los papeles de la colección. Entonces esta me venía muy bien por el tamaño para una tarjeta de 10x15, entonces nada, simplemente la he recortado. He recortado también la parte del agujerito superior porque después, como veréis, voy a colocar un lazo y lo que se me ocurrió fue darle Glossy Action, pues para imitar un poco el brillo de la bola de cristal y luego, como vais a ver ahora, me vino muy bien la idea porque al echarle el Glossy por toda la parte superior de la bolita de cristal ha quedado un poquito, ¿veis? Ha quedado un poquito como abombado, haciendo un poquito también la forma. Una vez que la tenemos terminada, simplemente eso, pegamos, estampamos el sello y después lo que he hecho ha sido colocar un lacito de color negro en la parte superior. ¿Veis? Bueno, lo de los lacitos ya sabéis, vais moviendo y vas tocando un poco hasta que queda a vuestro gusto y después he colocado unas almohadillas 3D para aprovechando ya la curvatura que tiene darle un poquito de volumen y que quede sujeto. Y bueno, espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración y que empecéis como locas a hacer tarjetas que se nos va echando el tiempo encima. Un beso a todas y feliz Navidad.